de las elecciones. Muy buenas tardes y ya se tienen más datos respecto a cómo ha avanzado el tema de la logística del voto en el extranjero. Hasta el momento se sabe que por lo menos en dos ciudades no se podrán realizar los centros de votación en los consulados. Como a principio se había hablado, recordemos que era una de las propuestas utilizar los consulados como centros de votación. Sin embargo, solo en Los Ángeles y Houston podrá utilizarse estos consulados debido a que el espacio es bastante amplio y se pueden implementar ahí los centros de votación. Con las mesas electorales, el material electoral y los atriles que se van a utilizar. Sin embargo, hay otros como el de Silver Spring y Nueva York que no se podrán utilizar estos consulados debido a que el espacio es demasiado reducido y no se pueden ya implementar tal cual un centro de votación. Vamos a escuchar los detalles a voz de la directora del voto en el extranjero, la ingeniera Claudia Rojas. Pues las negociaciones o las comunicaciones más bien que se han tenido con Cancillería han fluido muy satisfactoriamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado en toda la disposición de trasladarnos la información y el apoyo que se requiera. Han puesto a disposición del Tribunal Supremo Electoral y de la población de Guatemala en general los consulados como debe de ser. Y a todos los requerimientos que hasta el momento les ha hecho el Tribunal Supremo Electoral han accedido y han tenido una disposición en todo momento de atender con prontitud a nuestros requerimientos. En cuanto a su pregunta de cómo vamos con el tema del voto en el extranjero, puedo contarles que derivado de esto, como ya te contamos con las dimensiones de todos los consulados, ya se pudo establecer que en Los Ángeles y en Houston los consulados sí se pueden adaptar como centros de votación, sus dimensiones lo permiten. En cambio, en el caso de Nueva York y Silver Spring son pequeños los espacios, por lo tanto sí se hace necesario el arrendamiento de un local y estamos ya a la búsqueda de ese local, ya tenemos algunas opciones y esperamos que en los próximos días tengamos definida esa situación. Bueno, como hemos escuchado, será entonces un proceso de arrendamiento prácticamente de locales y ya se encuentran en búsqueda de cada uno de ellos para poderlos implementar. El próximo jueves es importante mencionarles que estará viajando una comisión del Tribunal Supremo Electoral en conjunto con una persona del Instituto Electoral para juramentar a las personas que formen parte de las mesas electorales, pero también para ver parte de la logística en donde se implementarán estos centros de votación, específicamente en estas dos ciudades en donde se tiene que buscar un local para poderlos implementar. Un dato muy importante es que serán 108 mesas receptoras de votos las que se implementarán en las cuatro ciudades, entre ellas 39 mesas serán solo para Los Ángeles, California, 18 de ellas serán para Houston, 27 mesas en Nueva York y 24 mesas serán las que estarán implementadas en Silver Spring. Así que son algunos de los datos de los detalles que se tienen de los avances del voto en el extranjero y regresamos con ustedes al estudio principal. Muy bien, gracias, Yasmin Ávila, por esa información importante que debemos de conocer para los que tenemos familiares en Estados Unidos y van a ejercer el voto prácticamente en estas ciudades de los Estados Unidos, cuatro ciudades en total, toda una logística ya establecida por parte del Tribunal Supremo Electoral y desde luego que esto se hará una hora después de que se abran las urnas en Guatemala. Acá se van a abrir a las 7 de la mañana y en el extranjero a las 7 de la mañana, cerrando todas en consideración Guatemala y también Estados Unidos a las 6 de la tarde.